El nuevo gobierno departamental contará con un amplio presupuesto para desarrollar proyectos de cultura, deporte y turismo en el Caquetá. Los recursos podrán ser ejecutados a partir del segundo semestre del año. Pues es satisfactorio para esta administración, así construimos futuro, dejar un instituto fortalecido, con muy buenos programas. Y en materia de recursos, considero que se manejaron con mucha responsabilidad, con mucha honestidad y de ahí los resultados. Por ejemplo, en la parte deportiva, a la fecha el instituto ha ejecutado 408 millones en diferentes actividades que se dan en el desarrollo de su quehacer. Esto de un presupuesto de 1.182 millones, a la fecha se ha ejecutado un 65.5% netamente en la parte deportiva. Sin contar que para partir del segundo semestre, el instituto le van a ingresar un promedio de 550 a 600 millones de pesos por la tasa pro deporte. Adicionalmente, se adelanta un programa de difusión turística del departamento, que será desarrollado por profesionales de la región y significan más ingresos para el departamento. Este tiene como fin fomentar la buena imagen del Caquetá. Estos recursos, es importante compartirle a la comunidad que estos recursos los maneja directamente el Fondo de Promoción Turística. Ahí se va a contratar, se va a la opción para que muchos profesionales del departamento presenten propuestas y logremos el desarrollo de este proyecto. La intención y lo que nos ha manifestado el Fondo de Promoción Turística es que este trabajo lo desarrollen los profesionales del departamento. Ahí se van a hacer una cantidad de, por ejemplo, un video promocionando el departamento, material como carpetas, publicidad que se requiere y otro tipo en los cuales se va a invertir este recurso. Pero, repito, son orientados y manejados por el Fondo de Promoción Turística. El director, Tulio Rodríguez Marín, fue uno de los funcionarios encargados de cumplir con la reestructuración del Caquetá, al fusionar los institutos de cultura y turismo y el de deporte y recreación. Para él, el trabajo fue muy positivo y cumplió con el objetivo de mejorar las finanzas regionales.